¿Qué es el Movimiento Ciudadano? Integrantes de Movimiento Ciudadano realizaron una reunión de trabajo en Tulum para dar seguimiento a la agenda nacional llamado Movimiento Naranja en Quintana Roo, la cual contempla la eliminación del fuero constitucional, dar marcha atrás al gasolinazo, eliminar las pensiones millonarias de los expresidentes y funcionarios públicos de alto nivel en retiro, así como lograr la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto nacional, estatal y municipal. Los asistentes refrendaron su compromiso con la dirigencia nacional encabezada por Dante Delgado. En la evaluación, los regidores electos reconocieron el apoyo que lograron de la ciudadanía en el pasado proceso electoral, lo cual les obliga a mantener la dinámica de apoyo a las causas ciudadanas de Quintana Roo, impulsando el desarrollo social, la educación, la inversión productiva, el turismo sustentable, el cuidado del medio ambiente y la atención a grupos vulnerables. ¡Gracias! ¡Gracias!